Sí, es una actividad que veníamos programando en años anteriores y bueno, a través del Departamento de Educación Física del colegio este año hacemos una prueba piloto para hacer una intertribus en donde la idea general es poder hacer a través de las competencias no solamente deportivas sino también culturales poder generar un espacio, un ámbito en ellos en donde a través de diferentes actividades ellos puedan rescatar valores que sean significativos para ellos y los pueda motivar de alguna forma a adquirir conceptos, cuestiones que tienen que ver con la formación de ellos en cuanto a trabajo en equipo y diversas actitudes que puedan fomentar un buen desarrollo de la formación en este caso a nivel secundario ellos están divididos en dos tribus, los Chelos y los Méndez tienen de acá a fin de año una serie de actividades que hacer, este año vamos a arrancar haciendo cuatro deportes volei, básquet, fútbol y handball más una parte cultural, una parte de coreografías y una parte musical en donde bueno, a través de las sumatorias de puntos a través de los resultados y la presentación de las diferentes disciplinas va a haber un campeón nosotros a través de estas disciplinas lo que queremos hacer es que la competitividad sea un medio de formación y no un fin es decir, todos trabajamos y hacemos las cosas para poder ganar pero también hay un respeto por el otro y hacia sí mismo y por los compañeros para poder llegar a cumplir el objetivo y bueno, queremos a través de los años que esto se pueda incorporar a la institución como una herramienta educativa muy importante Imagino que también es un desafío porque trabajan desde primero a quinto año todos juntos, no hay muchas actividades en que se puedan digamos, juntar, digamos, alumnos de todas las áreas y bueno, obviamente compartir los de primero con los de quinto, cuarto, tercero eso también es importante Sí, es un desafío para nosotros los docentes poder ayudarlos a encaminar estas actividades y lógicamente también es un desafío para ellos para los más grandes poder colaborar con los más chicos en la organización y para los más chicos también poder formar parte de esos grupos y de alguna forma poder compartir con los mayores las actividades que ellos van a ir proponiendo y con el correr de los años los que hoy están en primero cuando lleguen a quinto van a poder tener una experiencia importante, positiva para poder manejar los grupos que nosotros creemos que es algo muy importante para que ellos puedan conseguir el éxito en cualquier ámbito el trabajo en equipo nosotros creemos que es algo muy importante Vemos que están aquí en el campo de deporte ¿Cuál es la actividad específica que van a realizar ahora? porque también, más allá de los nombres tienen que tener, bueno, un logo algo que los identifique vemos algunos vestidos, digamos, de los caciques, obviamente que han sido seleccionados por todo el grupo Sí, arrancamos a las 8.30 en donde lo primero que hicimos por curso y por año decirles a qué tribu pertenecían se eligieron los brujos de cada curso y de cada grupo y al final se eligieron los caciques que son un chico y una chica de quinto año que van a ser los representantes de las tribus a partir de ahí, por curso y por grupo lo que fueron haciendo fue un logo que va a estar representado después en una bandera lo fueron seleccionando entre ellos lógicamente con la responsabilidad de los caciques en donde están las primeras responsabilidades de acuerdo al cargo que les ha tocado y bueno, recién estuvieron votando cuál va a ser el logo que los va a representar ahora vamos a hacer una representación de los dos tribus en donde vamos a hacer una serie de competencias de cantos y ese tipo de cosas pero bueno, están todos con mucha adrenalina previa al 21 de septiembre también